Hola a todos nuestros queridos suscriptores y personas que ven nuestros videos sean bienvenidos a este tu canal La Playa TV espero estén teniendo un excelente día y bendiciones para todos ustedes hoy te queremos contar dónde descansarán los restos de Carmelita Salina y todo lo que sabemos sobre su funeral quédate hasta el final del vídeo y acompáñame a ver esta noticia los servicios funerarios se están llevando a cabo en la colonia del valle al sur y se tiene planeado el acceso al público en grupos de cinco personas tras casi un mes hospitalizada en terapia intensiva por un derrame cerebral que le provocó un coma natural carmen salinas falleció durante la noche del 9 de diciembre la familia de la reconocida actriz dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales y desde las primeras horas de este viernes se comenzaron a realizar los servicios funerarios en la ciudad de México fue alrededor de las 3 y 30 de la madrugada cuando el cuerpo de la coahuilense abandonó el hospital de la colonia rumbo a una agencia funeraria de la carroza llegó media hora después a la funeraria galloso de feliz cuevas los restos de carmelita salina serán velados a partir de las 11 y 30 de la mañana maria eugenia plasencia hija de la también empresaria agradeció a todos por sus muestras de cariño que les han brindado tanto el medio del espectáculo como los fans de la misma manera comunicó que todavía se desconoce cómo se llevará a cabo el funerar pero externó que se tiene la intención de compartir el momento con el público tal y como lo hubiera querido salina plasencia agregó que los restos de su madre descansarán en su capilla familiar dentro del panteón español ubicado en la delegación miguel hidalgo con ello el cuerpo de la actriz reposará junto a su hijo pedro plasencia quien perdió la vida en 1994 a meses de haber iniciado su lucha contra el cáncer cuando el músico falleció la actriz quedó destrozada la hija de la corcholata dijo sentirse afortunada por recibir todo el amor que sembró su madre uno de los principales motivos por los que quiere que todos tengan la oportunidad de despedirse de ella se detalló que el día de mañana serán incinerados los restos de la coahuilense carmelita salinas es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo por su increíble talento e inigualable carisma con lo que también logró conquistar el corazón de miles de mexicanos hoy la playa tv quiere darle su último adiós y unirse al dolor que está viviendo su familia amigos y fans